¿Cómo van? Buenos días, tarde, noche, dependiendo la hora que estén viendo este vídeo. Un amigo me está consultando, y a mi amigo le hablo directamente, que me está diciendo, ¿qué micrófono me recomiendas? Quiero hacer algo de branding, o sea, mostrar mi marca, quiero hacer entrevistas, pero ¿qué micrófono me conviene? Hay que tomar en cuenta con qué voy a hacer la entrevista primero, primero. Bueno, ahora lo que está sucediendo es que los micrófonos están siendo híbridos, que quiere decir que pueden funcionar para cámaras profesionales como para teléfonos. Entonces, partiendo desde ese punto, vamos nosotros a presentarles opciones, y a presentarte opción a ti que me has consultado aquello. Bueno, una de las marcas, digamos que más conocida por lo menos en nuestro medio, es la marca ROW. ¿Ya? La versión de este paquete que incluye dos micrófonos, un receptor, poder grabar dentro del micrófono, poder conectar micrófonos externos como corbatero, micrófono de mano, poder conectar este equipo a mi teléfono para poder de esa forma hacer esto, lo que están haciendo estas chicas aquí, que es transmitir a cámara, transmitir a teléfono. Entonces, son las opciones que existen con este micrófono. Pero dirás, sí, o sea, yo quiero, pero no quiero solamente un micrófono así como que corbatero, ¿no? Porque este aquí simula que es un corbatero. Digamos que sí, digamos que sí, pero el paquete que tiene aquí es, lo que viene ahorita es optimizado, ¿no? No, menos peso, más opciones, menos tamaño, más opciones. Entonces, este es un micrófono pequeño con el cual puedes hacer entrevistas de diversas formas, teniéndolo a la mano o poniéndolo en un saco, corbata o lo que sea, ¿no? Entonces, esa es la función. Pero, si notas, aquí en la partecita de arriba, dice que tiene opción entrada a un puerto de entrada de micrófono. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, te compras aparte un micrófono. Voy a poner Shure SM58, por ejemplo. Para poner como ejemplo, te compras un micrófono de estos, ¿sí? Este micrófono le haces un cablecito y este micrófono yo lo conecto a el transmisor y de esa forma tengo un micrófono a la mano. Bueno, primero que mejore la estética porque, de seguro, me decía también este amigo que quería poder colocarle un cono como este, por ejemplo. Vamos a ver dónde está el cono, 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 cono. Un cono, por ejemplo, como el que voy a presentar a continuación. Ya, aquí está. Por ejemplo, él dice, yo quiero colocar un cono para poder que mi micrófono se vea así y poder hacer el branding, ¿no? Que es mostrar mi marca, así. Sí, entonces, de esta forma podría ser la opción. Claro que vas a gastar un poco más porque tienes que comprar un micrófono aparte para poderlo conectar al otro micrófono. Vas a tener que comprar el cono, ¿ya? Pero en temas de micrófono, una vez que compras un Shure SM58 u otro micrófono, que hay muchos en el mercado, pues es un gasto único que te va a durar full tiempo. O sea, tranquilamente trabajas 10, 20 años con un micrófono. Es un solo gasto, ¿no? Entonces, de esa forma podría funcionar esta clase de equipo si al fin decido comprarlo. Bueno, depende del presupuesto, ¿no? 289 dólares costaría este paquete, pero a este tengo que comprarle el adaptador del cablecito para mi iPhone, para mi Android. Bueno, el teléfono que tú tengas. Porque el cablecito que vemos aquí rojo es para conectar a los puertos cámara, no celulares. ¿Comprendes? Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, si al fin no te agrada la opción de Rode Wireless GOV 2, puedes al fin comprarte Rode Wireless GOV 1. A ver, vamos a ver aquí. Vamos a buscar la versión de un micrófono, que es este que está aquí. Estamos hablando de que el máximo, el Pro, está en 289 dólares, pero el de una versión pues está en 199 dólares, que estamos hablando que son 200 dólares, ¿no? Ese es el punto. Bueno, otro apartado también importante de este micrófono es que puedes colocarle un micrófono de corbata. Entonces, ¿qué quiere decir? No exactamente con este micrófono vas a colocártelo solamente así en tu pecho y se te ve bastante grande, sino que tienes la opción también de poder incorporar un micrófono corbatero. Ya. Que al fin estamos hablando de que un micrófono es un todólogo micrófono, ¿no? Es un micrófono para muchas opciones. Bueno, otras marcas que estamos hablando de este Saramoni, que también es buena marca, es un poquito, digamos que más básica que la de RAW, pero no deja de tener calidad, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos un receptor, dos transmisores, que son los micrófonos. Y de esta forma podemos tener nosotros el diálogo entre tú y yo, ¿verdad? Lo bueno del RAW anterior, de dos micrófonos, es de que la línea yo la puedo decir. Una línea a la derecha, una línea a la izquierda. Y cuando ya yo entre a producción, puedo mutear mi canal de audio y el canal de audio del entrevistado sale. Entonces, solo. ¿Qué pasa con este micrófono? Este micrófono entra todo a su vez. O sea, micrófono uno, micrófono dos, dos, entra directamente. O sea, no hay esa división. No hay cómo grabar en el equipo tampoco. O sea, el otro tenía cómo grabar yo dentro del equipo. ¿Por qué? Sucede que a veces hubo una falla aquí técnica en la cámara, en celular, lo que sea, y no se grabó el audio aquí en la cámara. Pero al yo presionar grabación en los micrófonos o en la base, de esa forma yo ya tengo un backup de audio. Cosas a considerar nomás. Bueno, este aquí serían dos micrófonos, 195 dólares. ¿Qué es de bueno este micrófono? Que viene con todo en realidad, ¿no? Viene transmisor, viene receptor, viene cablecito para conectar al celular, que es el primero que estás viendo aquí. Viene el otro que es para conectar a la cámara. Ahora, vienen dos corbateros, que la calidad no es la mejor del mundo, pero son corbateros que funcionan bien. Vienen dos cables para poder cargar los dispositivos. ¿Y cuánta distancia abarcan? Pues yo lo he probado a distancia de 30 a 40 metros y van súper que bien, ¿no? Que generalmente te dice el fabricante, puedes utilizarlo en línea recta, 70 metros, en no sé qué, no sé cuánto, pero ya, abuso, abuso, no tanto abuso, ¿no? Recordando que siempre tiene que haber una línea directa porque es señal Wi-Fi, señal directa, sin paredes, sin más. ¿Sí ves? Entonces lo podrías colocar el micrófono aquí, tranquilamente puedes ir acá y no pasa nada. Entonces, estamos viendo que con estos micrófonos tengo la facilidad de poderme mover, los coloco por debajo de mi saco, si quiero que se aparezcan o no se aparezcan, pongo corbatero y puedo utilizarlo si voy en bicicleta, si voy en carro, si voy en muchas cosas, ¿no? O puedo estar a distancia haciendo una narración y mi audio va a estar ahí presente. A diferencia de que si decido comprar un micrófono de mano, me va a atar a el cable y mis manos la van a ocupar. Pero bueno, términos generales. Otra de las opciones que también estamos viendo y que está dentro del rango de precio equilibrado entre lo que estábamos ya mostrando y es que también Comica tiene también un micrófono, por ejemplo este. Y también viene con sus cablecitos y también viene con su peluchito cortaviento y también viene aquí con su transmisor y los dos micrófonos que actúan directamente o a su vez pues con la conexión del micrófono arriba. Eso cuesta 200 dólares. La calidad pues es buena según lo que entendemos. No hemos tenido la oportunidad de trabajar con esta marca así. Hemos trabajado con esta marca en otras cosas. No es la marca, no es el audio mejor del mundo, pero se desenvuelve bien. En cuanto al RAW, en cuanto al Saramonic y en cuanto al Comica, pues el Comica con el Saramonic por ahí están en equilibrio. Y en realidad el RAW sí tiene un poquito más de calidad, pero no es cosa, no es cosa. Bueno, y de ahí pasamos a otro duro del mercado también que se está moviendo bien. A ver, vamos a ver. Ahí. Este es otro micrófono que también nos parece muy interesante. Hollyland es una marca que se encarga de... Vuelvo nuevamente a la página de Hollyland. Es una marca que se encarga de generar equipos de transmisión Wi-Fi para poder enviar video de un lado a otro, como están viendo. ¿Sí? Entonces, esto hacen ellos. Pero de un tiempo hacia acá, pues evolución de la vida, comenzaron ya a fabricar micrófonos. Por ejemplo, vamos a presentarte este. Y comenzaron a fabricar micrófonos. Y qué es lo bueno de esta marca? La marca es de que, si notas, el precio está muy bueno, 280 dólares. Y vemos que viene con la caja cargadora. La caja es una batería portable que se carga y tú puedes llevar los micrófonos, utilizarlos, que te duran, no sé, 7 horas, no sé, 5 horas. Que te dure cada micrófono. Y lo ingresas nuevamente a la caja y automático comienzan a cargarse. A cargarse, ¿no? Entonces, eso es importantísimo. Otro tema que estamos viendo aquí con el micrófono, que como vemos, tiene un mute. Entonces, esa parte también está súper buena de yo poder mutear mi micrófono. Cosa que no tienen los otros micrófonos. Pero sí el... Este sí tiene la opción de mutear. Mientras que el RAW, en esta nueva generación, todavía no cuenta con esa opción de mutear, según lo que entiendo. Puede que me equivoque. Si algo por ahí me estoy pasando de más, me van diciendo. Pero bueno. Entonces, con este micrófono tendría la opción de mutear también. Y qué también me gusta de este micrófono es que el mando, o sea, el receptor... Ya lo van a ver aquí. Déjenme ver si lo puedo ver aquí. Aquí. Mira, el receptor, en esta parte de aquí, tiene los botones de poder subir o bajar volumen. Entonces, esa parte está súper buena. De yo tener el control de volumen sin meterme en configuración y tener a la mano. O sea, profesionalmente nosotros queremos tener cosas a la mano para hacer ejecución rápida, mediática. Si bien lo digital nos facilita la vida, sí. Pero cuando estamos en campo de batalla necesitamos opciones rápidas de poder subir o bajar volumen, por ejemplo. De poder mutear, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, este micrófono me da esa opción. Y como ves, aquí está el receptor. Con dos conexiones. A profundidad no he averiguado, pero en teoría debería de grabar por canales separados, según lo que estoy viendo. Veamos un poquito la especificación técnica. Estuche de cara compacto. Inalámbrico. Sistema de micrófono. A ver, vamos por acá. Dos transmisores de micrófono. Función funda cargable. Transmisión estable. Hasta 300 pies. Que más o menos 300 pies, si no me equivoco. Son como 150 metros. Una cosa. Puede que me equivoque un poquito más. Un poquito menos. Reducción de ruido inteligente. Amplia compatibilidad. Pantalla LED. Pista de audio segura. Después de que el modo de pista de audio seguro esté encendido. El micrófono cambiará automáticamente a mono. Mientras guarda el audio original, el sonido se reducirá automáticamente a 0, 6 decibeles. Ya, entonces lo que estoy entendiendo aquí es que tiene la opción de grabar y lo que hace hacer es un backup de un segundo canal de audio, pero con menos señal. Cosa que si yo en mi audio principal estoy picando a rojo, estoy sobresaturando el audio, pues tendré un archivo con mayor calidad. Bueno, con la misma calidad, pero con menos 6 decibeles. Para poder decir, no, es que este audio está saturado, no sirve. No, el de acá sí sirve, no está saturado. Bueno. Ahora, otra opción que puede existir. Como lo vemos, este acá existe la misma opción. Puedo colocar micrófonos corbateros. Puedo colocar un micrófono de mano. Todos estos micrófonos puedo yo colocar un micrófono de mano, como estoy mencionándote, a través de un cable, ¿no? Menos micrófonos de condensador, porque estos equipos no dan alimentación fanto, energía. Listo. Vamos al siguiente que estábamos viendo acá. Ahora, si al fin dicen, no, es que yo quiero solo un transmisor y un receptor, nada más. No quiero esos micrófonos corbateros que no sé qué, no sé cuánto. Pues también pueden existir estas opciones. Una opción sería un micrófono directo conectado a cable a nuestro equipo y ya. Pero bueno, también existen estas opciones. Pero estamos hablando de que son 170 dólares. Y estamos hablando de que este micrófono siempre te servirá para lo mismo, ¿no? Te servirá para algo más, a diferencia de lo que te sirven los corbateros que te estoy mencionando. ¿Comprendes? Entonces, estos son multifunciones. Un micrófono incorporado. No quiero andar con micrófono en mano. Pues chévere. Ando con este micrófono. Le quiero poner un corbatero. Le pongo un corbatero. Y ya. O sea, ¿comprendes? Mientras que el de acá seguirá siendo siempre micrófono de mano. Siempre. No habrá cambio. Sí, está bonito. Le pongo el brand y hago la entrevista así. Y le pongo el conito y toda la situación. Digamos que sí, ¿no? Hay juguetes para cada situación. Pero yo personalmente diría, o yo diría, más me conviene como que un micrófono así. Para poder hacer trabajos y multitarea, ¿no? Y al fin, incorporo 100 dólares más, compro un micrófono de estos. O si no, me compro un micrófono más barato. Permíteme y veo acá. Por ejemplo, déjame ver aquí en este listado. Por ejemplo, puedo incorporar un micrófono de estos. Que son micrófonos utilizados para poder hacer entrevistas mucho más largos en su mano. Vamos a ver aquí, por ejemplo. Mira, son micrófonos más largos. Si bien le falta calidad a este micrófono, pero estamos hablando que cuesta 50 dólares. Y no estamos diciendo que tampoco el audio es depreciable, ¿no? El audio es muy bueno. No es excelente, pero es bueno. Ya, va a ponerlo de ese punto de vista. Y bueno, de esa clase de micrófonos habrán muchos en el mercado. Hay muchos en el mercado. Muchos, 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 muchos. Pero, nada más para que tomes en cuenta. Hay una opción que con estos micrófonos que están aquí. O con cualquiera de los micrófonos ya mencionados. Puedes comprar este palito que está aquí. Si ves, cuesta 22 dólares. Y aquí arriba, como ves, esta ranura es la que sirve para poder colocar el micrófono en la parte de arriba. ¿Y qué va a suceder? Pues va a suceder que tú tengas la opción de colocar, si ves, el micrófono que está aquí. Y poder hacer de esta forma esta clase de notas y reportajes. Si no tienen la mejor apariencia del mundo, está correcto. Pero es para que sepas que existe. Ahora, ¿cómo podríamos cubrir aquello? Pues recordando de que puedo trabajar en una esponja grande y la curo arriba y pongo mi marca y toda la cosa. Entonces, hay opciones y opciones. Bueno, nada más pongo en la mano. Le pongo en la mano a ustedes estas opciones. Y como ven, compro este aparatito de 22 dólares. Ya no compro el micrófono de 100 dólares. Y utilizo el mismo micrófono que está aquí. Por ejemplo, este. Lo voy a utilizar en reportajes directos. Y me va a funcionar para todas, todas. Bueno. De esa forma llegamos a la parte final, mis queridos educandos. Con esto quedamos. Pienso yo que claro. Cualquier duda, sugerencia, comentario en la parte de abajo. Y para este amigo también que me ha hecho esta consulta. Pues espero haber despejado todas las dudas.